En el laboratorio de Péptidos y Proteínas nos dedicamos a la búsqueda de moduladores de las interacciones proteína-proteína que ocurren en las rutas de apoptosis e inflamación. Nosotros lo que intentamos es identificar en estas rutas de apoptosis e inflamación dianas específicas que son relevantes para la modulación y por tanto para el restablecimiento del equilibrio en estos procesos de enfermedad. La muerte celular programada del mismo modo que la inflamación son procesos que se encuentran muy regulados en el organismo y su desregulación se ve asociada a la aparición de numerosas enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades autoinflamatorias como el vitíligo o la psoriasis. Para la identificación de estos moduladores, estos nuevos moduladores de las rutas, lo que realizamos es la selección de la diana terapéutica dentro de la ruta sobre la que queremos actuar y el desarrollo de ensayos in vitro que nos permiten realizar el cribado de quimiotecas de moléculas y sobre ese cribado identificar potenciales fármacos que trasladamos después a modelos celulares de enfermedad para validarlos y finalmente los testamos, aquellos que consideramos moléculas activas en los modelos celulares, los testamos en modelos en vivo de la enfermedad que estamos estudiando. Nosotros, el principal beneficio del trabajo que realizamos, la finalidad última del trabajo que realizamos es la identificación de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades que actualmente no disponen de un tratamiento efectivo. Por ejemplo, nos dedicamos a la búsqueda de moduladores que permitan el tratamiento de tumores de mama, del mismo modo que intentamos buscar nuevos moduladores en la ruta de inflamación que nos permitan el tratamiento de enfermedades autoinflamatorias como la psoriasis o el vitíligo. Gracias. Gracias.